al canal especializado en videovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir un video que se titula baterías del deber buenas o dañadas que, cual es el escenario cual es el escenario, normalmente uno cuando tiene un grabador, verdad, tiene un grabador lo que sucede es que la hora o la fecha se distorsiona, que quiere decir que se va a la energía eléctrica y cambia la hora y cambia la hora entonces vamos a ver y hacer unas consultas, unas preguntas que normalmente me hacen por el whatsapp les comento también que tenemos un grupo en whatsapp internacional que ya les voy a dar un poco de detalles nosotros también nos dedicamos y nos especializamos en Guayaquil, Ecuador, la venta e instalación de cámaras de seguridad tenemos una buena experiencia, por eso es que hacemos estos videos bien, entonces retornando al tema que es la batería la batería es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica entonces, dependiendo del diagrama llamemos a decir del mainboard, del grabador podemos tener diferentes formas o ubicaciones de la batería pero el modelo y el voltaje siempre es el mismo por ejemplo, aquí tenemos un grabador un DVR este es el grupo de whatsapp que les estaba comentando este es mi número telefónico si ustedes se dedican trabajan y quieren pertenecer a un grupo donde nosotros nos compartimos conocimientos y experiencias me puedes escribir tenemos otro modelo de batería tenemos otro modelo de batería de grabador y también tenemos esta es lo que actualmente están viniendo unas baterías un poco más pequeñas ya vamos a ver cómo puedo probar el voltaje y cómo saber si vale o no vale entonces las consultas normales que uno se hace es cuál es el problema que da si la batería está defectuosa cuál es el voltaje cuál es el modelo de las pilas que yo puedo encontrar en el grabador cómo sé si está dañada cómo cambio la batería estas son las preguntas porque muchas veces uno va donde el cliente y se encuentra que me dice no la hora está cambiando y uno muchas veces lleva la batería y no es del mismo tamaño que hacer en esos casos ¿verdad? entonces la batería muchas veces uno se confunde el término entre batería y pila la batería está formada por una serie de pilas conectadas en paralelo en serie siempre vamos a hablar estas son de baterías no de pilas entonces las baterías que nosotros encontramos en los DVR son CR2032 y CR1220 no son recargables no es que le vas a poner entre comillas que le dicen en la refrigeradora eso es mentira y tienes que sustituirla o reemplazarla entonces una batería cuyo voltaje de 3 voltios 3 voltios ya vamos a ver cómo medirla si vale o no vale la batería y su modelo es CR2032 significa que si está dañada la batería y tienes que cambiarla tienes que comprar los electrónicos perdón en las tiendas electrónicas la venden pides por una 2032 que es de 3 voltios esta también se ve mucho actualmente en los main ya sea en los grabadores de VR que ya vienen soldadas ya vamos a ver esa parte también la batería de litio CR2032 que es la que encontramos anteriormente viene en un socket aquí el socket ese es fácil de sacarla simplemente la vas a presionar y vas a saltar la batería va a tener una parte positiva y una parte negativa esta también es otro un socket que le vas a colocar entonces simplemente lo que vas a sacar la empujas empujas este llamemos esta 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 viñeta para poderle saltar como lo vas a medir la batería la batería la vas a medir en voltaje continuo como sé que tiene 3 voltios para que no se te dañe el multímetro en este caso es el analógico lo vamos a poner en 10 voltios voltaje de corriente continuo 10 voltios algo que es muy importante es la polaridad tienes que poner positivo y positivo si tú le inviertes la puedes quemar es la memoria ROM se puede dañar la memoria ROM y puedes abrir definitivamente el equipo como lo mides sencillo le sacas una de las técnicas que tú la puedes sacar ¿no verdad? y le mides con el multímetro en la parte positiva pones y en la parte negativa y te va a marcar 3 voltios menos de 3 voltios o no te va a marcar nada si te marca nada es que la pila está completamente descargada y ya no funciona cuando tenemos la batería de litio 12-20 es de esta forma esto es un poco diferente esta es una batería que viene soldada el positivo y el negativo viene soldado y cuando tú ya la extraes esta llamémosle esta latita para que sea más fácil viene también soldada no la puedes sacar y volver a usar o sea es de una sola vida y tienes que conseguir un socket por eso fue que yo les comenté al inicio lo que son los sockets debes de conseguir un socket que si la vendan en las electrónicas para que pueda colocarse en el mainboard aquí tenemos entonces como yo lo mido yo lo voy a medir el negativo esta tierra ya sea en la parte de café o sobre el tornillo y el positivo en la parte superior siempre en la parte superior donde está el 3 voltios la nomenclatura es la parte positiva la negativa es la parte de atrás entonces yo no puedo medirla aquí mismo porque ya está soldado esta es la latita que les comento y está soldada entonces si hacemos el curso ahí se va a indicar cómo desoldar la parte de la batería cómo volver a soldar y cómo le puedo colocar los sockets si no encuentro como les comenté aquí me está diciéndome que esta batería está en 10 voltios lo configure que es la primera las líneas de color negro es lo que me dice en este Multimitur Pro Kit me está indicándome que es el voltaje y yo veo que tiene menos de 2 significa que ya está un poco agotada no verdad es probable que ya al poco tiempo de estar usándola ya me va a dejar de mostrar la fecha la hora o sea los parámetros los parámetros es aquel que me va a mantener y como siempre les comparto mis dos sitios web puedes encontrar herramientas firmware descargas medidor de capacidad de disco duro etcétera aquí también tenemos otro sitio web en cámaras de seguridad punto blog trucos consejos etcétera aquí está mi número de mi whatsapp que si deseas y trabajas en este campo lo que encuentras ahí son de personas que trabajan en el campo que están desde estados unidos hasta el sur de argentina prácticamente toda américa centroamérica uruguay paraguay etcétera y ya no me quedan muchos cupos ya que tenemos dos grupos de whatsapp primer whatsapp de 50 miembros está full y el segundo que llamamos cimenty por 32 creo entonces se llena ese cupo y ahí quedamos pues no puedo atender a todos no puedo administrar dos grupos grandes espero que te haya gustado este pequeño video tutorial lo hago porque un miembro del grupo me solicitó que por favor le ayude un video sobre el tema de las baterías que puede hacer cuál es la solución y cómo puede cambiar entonces ya sabes que tienes las dos baterías ¿no es verdad? las dos baterías los dos modelos como te comenté la CR2032 que se puede decir que encontrabas en los grabadores de atrás del 2016 2017 y actualmente en el 2018 2019 se vienen lo que son CR201220 estos son tienes que desoldarlo en el curso se va a enseñar el desoldar y los diferentes sockets que lo puedes colocar bueno espero que te haya gustado saludos nosotros también igual que ustedes nos dedicamos a la instalación venta de cámaras de seguridad gracias gracias